Hola a todos, aquí traigo otro tutorial, lo que sigue siendo referente al proyecto de CivilCat, el que vengo realizando ya con varios tutoriales y este es el siguiente tutorial, en este tutorial voy a generar lo que son los perfiles, el perfil ya de lo que vendría a ser mi, no mi proyecto, sino de lo que se va a volver mi proyecto, para ello nos vamos a altimetría, nos vamos a perfiles, en terreno y dibujar, en altimetría, perfiles, terreno, vamos a generar el perfil de terreno, esta ventana a ustedes no les va a aparecer, y ahora nos pregunta si es un eje, un punto, manual, archivo, 3D, polilínea, en este caso tenemos un eje, venimos manejando un eje desde el principio de los videos, se viene manejando un eje, por ello escribimos la E, damos un Enter, y nos dice seleccione el eje del proyecto, en este caso como ya está acotado, no importa donde lo seleccionemos, el CivilCat nos va a reconocer el 0 más 3 ceros desde este punto, si nuestro eje no estuviera aún con cadenamientos, no estuvieran las estaciones marcadas, si yo doy un clic acá, me comenzaría a reconocer el 0 más 3 ceros desde este punto, pero como ya está con estaciones marcadas, ya no importa donde lo seleccione, me va a reconocer automáticamente el CivilCat, lo que sería el perfil del 0 más 3 ceros desde ese punto, lo selecciono, me dice la escala horizontal, como ya lo mencioné en los videos pasados, las escalas pueden ser en horizontal 1000 y en vertical 100, o en horizontal 10.000 y en vertical 1000, así sucesivamente, en este caso lo voy a dejar en 1000 y la horizontal debe ser 100, deben mantener esa proporción, no importa que números ustedes generen, deben de mantener esa proporción, ahora coloco mi perfil en donde más guste hacerlo, donde crea conveniente colocarlo donde tenga espacio, lo coloco acá, y ahora ustedes pueden observar aquí un pico, unos picos bastante desagradables, los que ustedes vieron, los que vieron mis videos pasados, les comenté algo de que eso no podía ser posible, a menos que fuera un perfil de terreno, pero tienen que recordar algo que habíamos hecho, se cambió el eje del proyecto, el eje del proyecto ya no está pasando por el camino, por lo tanto este perfil si puede ser cierto, este perfil si es cierto, si ustedes desean que no esté tan exagerada las puntas, lo que pueden hacer es mover el eje del proyecto, pero no les recomiendo hacer ese movimiento, a no ser que posteriormente encontremos algunos problemas, algunos inconvenientes, que se los iré explicando en los siguientes videos, les recomiendo ir viendo cada uno de los videos que he hecho, venimos manejando todo el proyecto, en una secuencia que ustedes pueden comprender, ahora voy a poner lo que es la retícula, nos vamos a altimetría, en perfiles, y retícula, en retícula, bueno esta ventana como ya lo he mencionado, a ustedes no les va a aparecer, en retícula nos pide seleccionar el perfil de terreno, lo seleccionamos, y nos da las siguientes opciones, en este caso únicamente vamos a dejar de terreno, porque aún no tenemos el perfil del proyecto, el perfil del proyecto se tiene que dibujar, dejamos el del terreno, la anotación la hacemos automática, no le veo sentido a ponerla manualmente, la descripción la dejamos como perfil, distancia de estaciones cada 20, distancia de la primera estación 0, estación inicial 0 más 3 ceros, número de decimales 3, líneas horizontales a cada 5 metros, dibujar recuadro, bueno esta última opción si ustedes quieren, la pueden seleccionar, si no, no la seleccionan, damos en aceptar, y nos genera el perfil, corrijo, nos genera la retícula, y esto sería básicamente todo por el perfil del terreno, y ahora nos vamos a ir a lo que es el perfil del proyecto, en perfil del proyecto, nos vamos a ir a altimetría, perfiles, y nos vamos a ir a proyecto, y aquí lo vamos a dibujar, pero antes de dibujarlo, tenemos que considerar algunos detalles, nos vamos a nuestro plano, bueno, a nuestro dibujo, nuestro proyecto, y observamos que aquí tenemos obras de drenaje, bueno, no necesariamente obras de drenaje, tenemos lo que vendría a ser un arrastre de agua, por lo tanto debemos considerar obras de drenaje, ¿cómo elegimos las obras de drenaje? eso nos da un cálculo, se realiza un cálculo de cuánta es la cantidad de agua que llega a ese lugar, y también el agua que se va a desalojar por las lluvias, pero en este momento yo no tengo ningún cálculo, así que voy a hacerlo arbitrariamente, y tampoco me está marcando aquí el ancho del arrastre, es el topógrafo que hizo el levantamiento, no indicó el ancho del arrastre, lo que vamos a hacer es considerar primero en qué sentido va, cómo va dicho arrastre, porque tampoco me colocó el sentido, bueno, en realidad este archivo me lo mandaron, me lo dieron, y no es para elaborar ningún proyecto, únicamente lo estoy utilizando para estos tutoriales, pero el topógrafo que lo hizo, no indicó el arrastre en qué sentido va, ¿cómo lo podemos verificar? simplemente seleccionamos uno de los puntos del CivilCAD, un punto del CivilCAD, lo seleccionamos, damos un clic secundario, y nos metemos en propiedades, y aquí observamos en Z la altura, es de 1204, si nos vamos al siguiente punto, observamos que el siguiente punto es de 1203, nos vamos unos puntos más adelante, y podemos observar que es de, permítanme, de 1201, como pueden ver va bajando la altura, ¿qué significa si va bajando la altura? que el arrastre va en este sentido, aquí tenemos 1198, sigue bajando, el arrastre de agua sigue bajando, aquí posiblemente necesitamos proponer una alcantarilla, una alcantarilla, no importa de qué tipo, bueno, si importa de qué tipo, pero, en este caso, no importa, porque no tengo los cálculos, si tuviera los cálculos, sería diferente, porque si debemos de tomar, en consideración, qué tipo de alcantarilla va a ser, aquí simplemente lo haré, en una suposición, y está entre el 060, y el 080, marcamos el 060, y el 080, los voy a cambiar de color, únicamente para identificarlos, y posiblemente por acá, deba de proponer una alcantarilla, como viene bajando el agua, es lógico que la alcantarilla debe ir acá, debe ir en esta zona, o la debemos de llevar toda el agua, hasta acá, hasta esta otra alcantarilla, si, el, si este, la corriente de agua, el arrastre es demasiado, bueno, algo excesivo, entonces debemos de proponer, más de una obra de drenaje, si no, con una obra longitudinal, podemos llevarla, hasta este punto, donde aquí nos está indicando, si es un, es, un arrastre natural, o, metieron una obra de drenaje, no lo indicaron, así que, supondré, que es un arrastre, natural, que aquí no hay obra de drenaje, es un arrastre natural, así que, por lo tanto, la obra de drenaje, debe ir en este punto, la alcantarilla, la obra de drenaje, transversal, la longitudinal, va a ir en todo este punto, a no ser que, se considere, meter otra obra de drenaje acá, si no, solo irá una, longitudinal, que puede ser una cuneta, y la transversal, que puede ser una alcantarilla de losa, irá en este punto, y ahora, ¿por qué debemos de tomar en consideración, ese punto? simple, porque, nosotros, vamos a dejar, la altura, de dicha alcantarilla, ¿a qué me refiero con eso? primero, vamos a ver, cómo está, marcado esto, como pueden ver, aquí está el, 1 más 200, y el 1 más 205, está algo extraña, mi retícula, la voy a cambiar, está entre el, 60 y el 80, voy a cambiar, mi retícula, ustedes no necesitan, cambiarla, o si gustan, o si gustan, civilcat, altimetría, perfiles, retícula, y selecciono, mi perfil, lo dejo tal y como está, y le doy en aceptar, ahora sí, es porque la tenía, cada 5, la opción, que había seleccionado, anteriormente, a cada 5 metros, ahora sí, ya lo tengo, y, aquí está mi perfil, aquí tenemos, el 1 más 200, permítanme ver, cuántas unidades, hay acá, hay 10 unidades, y, bueno, hay 10 unidades, de autocad, pero una sola, en lo que sería, en el civilcat, lo que me está, marcando, la escala, por ejemplo, aquí está el 1202, 1203, 1204, 1205, ha subido, una unidad, aquí deben de comprender, lo que son las escalas, 10 unidades, de dibujo, equivale, a un metro, un metro, a un metro, en altura, 10 unidades, de dibujo, equivale, a un metro, en altura, porque aquí, tenemos 10 unidades, y, la cotación, de nuestra retícula, nos está indicando, que es una sola unidad, lo que ha subido, espero comprendan, ese detalle, es muy importante, que lo entiendan, ya que, si no lo comprenden bien, no podrán avanzar, al siguiente punto, voy a marcar aquí, los cadenamientos, que había dicho, 1260, y 1260, y 1260, y el 080, los marco, cambiándolos de color, y ahora sí, una vez comprendido eso, voy a ir al pine, un poco al pine, a ver, donde está el pine, aquí está el pine, ustedes, cuando van a diseñar, comienzan a diseñar, a partir, de lo que es, la subrasante, la subrasante, de partir de ahí, comienzan a diseñar, y posteriormente, viene, lo que es, la capa asfáltica, viene su capa asfáltica, lo primero, que se hace, es el terraplén, con sus, 30 centímetros, o dependiendo, o dependiendo, qué modificación, se le, tenga que hacer, puede ser mayor, y después, viene la capa asfáltica, que es de 20 centímetros, eso queda entendido, o eso, supongo, que eso sí lo entienden, ahora, si ustedes tienen, su terreno natural, de esta forma, y aquí tienen, una obra, corrijo, tienen una, corriente de agua, tienen un arrastre de agua, que está, sobre el terreno natural, no está, abajo del terreno natural, sino sobre, del terreno natural, si ustedes comienzan, a considerar, su terraplén, desde este punto, quiere decir, que, cuando ustedes pongan, la capa asfáltica, él, les va a estar, atravesando, lo que es, la, el arrastre de agua, estará, quedando, el arrastre de agua, sobre su carretera, algo que no debe ser, el, arrastre de agua, debe quedar, por la parte inferior, de la carretera, no en la parte superior, para ello, que hacemos, si tenemos, si tenemos, el terreno natural, aquí tenemos, una, un arrastre de agua, nosotros, comenzamos, a diseñar, nuestro terraplén, sobre ese arrastre, no lo, no lo diseñamos, abajo, sino sobre el arrastre, significa, que aquí vamos a tener, los 30 centímetros, o 50, dependiendo, cuánto, vamos a requerir, y encima, va a ir nuestra, capa asfáltica, que es de 20 centímetros, o dependiendo, el cálculo, que hayan hecho, quedando eso claro, nos vamos nuevamente, a lo que es, este proyecto, nuestro arrastre de agua, está a los, está, a un, a unos, entre, un cadenamiento, que es el 0,60, y el 0,80, significa, que acá debemos, de dejar el espacio, para ello, vamos a dibujar, una línea temporal, que vendría a ser, de acuerdo a lo que va a ser, nuestra obra de drenaje, si nuestra obra de drenaje, la calculamos, y tiene una altura, de un metro, le vamos a dar, esa altura acá, en esta parte, si calculamos, que es de un metro, si calculamos, que va a estar, a una altura, de unos, dos metros, debemos de dar, acá esta altura, debemos dar, aquí la altura, a la que va a estar, nuestra obra de drenaje, pero también, debemos de considerar, que también, en esa parte, se debe de incluir, los 30 centímetros, de la subrasante, en este caso, suponiendo, que mi obra de drenaje, va a ser, una alcantarilla de losa, de unos, que será, metro y medio, más, mis 30 centímetros, significa, que tengo que dejar, un 80, si mi subrasante, fuese de, 50 centímetros, si fuera, de 50 centímetros, tendré, que dejar, dos metros, de altura, pero, de acuerdo a la escala, deben de considerar, la escala, aquí, 10 unidades, equivalen a un metro, si voy a dejar, uno, uno 50, uno 80, debo de ponerlo, en, la cantidad, de la escala, que serían, en uno 80, sería 18, en uno 20, serían 12, considerar, voy a considerar, que tengo, una obra, de drenaje, de losa, de un metro, y tengo, que dejar, mis 30 centímetros, de la, subrasante, para ello, le pongo, 13 unidades, puedo ponerle, 13 o un poco más, si ustedes, son muy precavidos, y consideran, que posiblemente, les haga falta, pueden dejar, un poco más, pero no excederse, por ejemplo, podrían poner, 14, un metro más, pero, con que pongan, los 13 que requieren, es más que suficiente, en mi caso, es una alcantarilla, de un metro, más mis, 30 centímetros, que tengo, que tengo que dejar, obligatoriamente, por la subrasante, y ahora si, ya queda, mi línea dibujada, de 13, le voy a cambiar, de color, para que, sea visible, ahora, la copio, porque es la misma, altura, en ambos lados, la copio, y la pego, bueno, no se copió, correctamente, la voy a desplazar, y ahora si, ya se encuentra, de esta forma, si solamente, voy a hacer, una única alcantarilla, la dejo, de esta manera, si voy a realizar, más de una alcantarilla, entonces, debo de, colocar, esas alturas, en todos los puntos, donde voy a realizar, una alcantarilla, y ahora si, comenzamos a dibujar, el perfil del proyecto, nos vamos a, altimetría, perfiles, de proyecto, y lo vamos, nos vamos a dibujar, esta ventana, como ya les dije, no les debe de aparecer, a ustedes, civilcat, altimetría, perfiles, proyecto, dibujar, y ahora nos dice, que seleccionemos, el perfil de terreno, nos seleccionamos, y nos dice, el punto inicial, nos está marcando, donde se encuentra, el punto inicial, damos un enter, para confirmar, y ahora si, comenzamos a dibujar, el perfil, para ello, debemos de, pasar los puntos, obligados, los puntos obligados, que ya habíamos considerado, por eso los marcamos, porque ahí deben de pasar, y ahora, simplemente vamos dando, una pendiente, que nosotros, consideremos, adecuada, porque este proyecto, posteriormente, se le van a realizar, lo que son las curvas, y ahora simplemente, pongo el punto final, y como vamos a saber, si está bien dibujado o no, nos vamos a altimetría, perfiles, anotar, pendiente, altimetría, perfiles, anotar, pendiente, seleccionamos, el perfil del proyecto, escribimos, la ad automático, y le damos un enter, y ahora nos indica, nuestras, pendientes, que tenemos, si consideramos, que estas pendientes, son adecuadas, pasan las, normas, lo dejamos, si las consideramos, excesivas, las eliminamos, eliminamos este punto, y corregimos, dichas pendientes, el punto inicial, y el final, no lo movemos, para nada, únicamente, movemos estos puntos, y también, este lo tenemos que mover, porque vamos a mover este, porque aquí, no nos va a generar, lo que sería, la curva, no nos va a generar, la curva, cuando intentemos realizarla, pero para eso, está la ayuda del AutoCAD, tiene que seguir, la misma línea, aunque ya no atraviese, ese punto, pero debe de seguir, esa misma línea, tiene que seguir, esa misma línea, consecutiva, tiene que alargarse, tiene que quedar, el punto de inflexión, en este lado, algo alejado, para que después, nos genere la curva, de momento, eso no debería de importar, pero se los voy adelantando, si la dejan muy cerca, no les va a generar, la curva, en el momento, que ustedes, indiquen el comando de curva, no se los va a generar, o igual, lo podemos dejar, más alto, pero sería, un poco más de, más altura, en esa parte, de la loza, y ahora, si, simplemente, generamos, lo que sería, este, nuestras, nuestras, generamos, lo que sería, nuestra, pendiente, para ver, si, sigue, una pendiente, recomendable, o no, como pueden ver, aquí, es de 4, de 5, de 5, y de 3, lo que significa, que está perfecta, esa pendiente, en gran parte, de proyectos, esa pendiente, es adecuada, y si ustedes, van viendo, el, video, desde el principio, deben saber, que esa pendiente, automáticamente, pasa, en el proyecto, que estamos, utilizando, bueno, ahora si, una vez realizado eso, nos vamos, a lo siguiente, como ya les dije, nosotros, diseñamos, bueno, ustedes, diseñan también, a lo que es, el nivel, del azul rasante, por ello, dejamos los 30 centímetros, lo que vamos a hacer, simplemente, vamos a copiar, CP, y lo desplazamos, bueno, aquí nos aseguramos, que estemos, tocando el punto correcto, hay que asegurarse, que estamos tocando, el punto correcto, lo seleccionamos, y ahora, simplemente, lo desplazamos, 30 centímetros, que por el factor de escala, serían 3 unidades, y ahora si, ya está nuestro perfil, este va a ser, nuestro perfil real, este va a ser, cuando ya esté terminado, la azul rasante, lo que vamos a hacer, lo cambiamos de color, bueno, este va a ser el final, el que está de azul, es como va a quedar, cuando ya esté, la azul rasante, terminada, de esta forma, va a estar la azul rasante, cuando esté terminada, no me gusta este color, no sé qué color ponerle, bueno, le dejo este color, y este va a ser, nuestro perfil, de proyecto, para volverlo, el perfil de proyecto, nos vamos a la altimetría, perfiles, de proyecto, y nos vamos, a convertir, el perfil de proyecto, lo vamos a convertir, esta ventana, no les va a aparecer a ustedes, y nos dice, seleccione el perfil de proyecto, nuestro perfil de proyecto, va a ser el segundo, el que está, 30 centímetros abajo, porque a partir de ahí, es donde se va a realizar todo, porque este es el, esta es la azul rasante, desde su inicio, la seleccionamos, y ahora nos pide, seleccionar el perfil, del terreno, lo seleccionamos, y es todo lo que se va a hacer, ahora si, está terminado, nuestro perfil de, terreno, y nuestro perfil de proyecto, creo que sería todo, por este tutorial, el siguiente tutorial, será como generar, las curvas, de este perfil, espero les sirva, tengan un excelente día, suscríbanse, puntúen, comenten, hasta luego, y síganlo, en mis redes sociales, y síganlo,